Entonces, ¿cómo está toda una paisana de la triple frontera, cabrón? Todos van a te contar ayer. Pucha, tengo una paisana mía, dice, que la llaman Ingreso Solidario. Me dicen, ¿por qué llegó justo cuando más le necesitaba? Sería, pucha, llega justo cuando estoy cobrando mi Ingreso Solidario para dejarme pelar, para acabarle todo mi platica. ¡Toma un rebosquema!